Como que creo que ya cada vez hay más gente abriendo los ojos sobre mi caso y eso me hace sentir no feliz porque... Cuando exhibes información, documentos, pruebas de la carpeta de investigación de un juicio que todavía no concluye, sí hay una consecuencia lógica jurídica. Habrá consecuencias para las Hoffman, ahora sí les llegó el momento de pagar sus cochinadas amigos. Ya lo hice por la sociedad, lo hice porque me lo debía a mí, entonces con todo el dolor que me causa el mostrarme chiquita y vulnerable, pues lo tuve que hacer. Cuando usted ve los videos, es el nombre que le pusieron al archivo para alarmar, para alertar a quien los recibiera, tanto de la Fiscalía como de las partes. Se revelan estos videos que se presentan como evidencia, aunque en realidad carecen de sustento. No obstante, al exhibirlos, se les otorga una gran importancia como si fueran genuinos, un acto que parece más un espectáculo superficial. Este proceder resulta beneficioso económicamente para la mujer implicada. Es probable que las Hoffman enfrenten repercusiones por sus acciones, y al parecer ha llegado el momento de pagar por sus cochinadas. La semana pasada, después de que se informara que Héctor Parra enfrentaría otra vez sentencia por los delitos de hostigamiento lascivo y comportamiento inapropiado con menores, por determinación de unos magistrados. Te puedo decir, le faltó un respeto a mi hija, eso sí, o sea, pero es una persona que sí es dañina, que tiene problemas, que tiene que atendernos, de verdad. Ginny Hoffman tendría que hacer toda esta venganza porque se enteraría que a Héctor Parra no le gustan las mujeres. Descubriendo poco a poco actitudes muy diferentes. Díganme, ¿cómo debe estar esta señora mal de su cabeza para utilizar a su hija por esta venganza? Lo que se solucionó fue que los magistrados dijeron que sí la corrupción de menores, pero que además nunca se tuvo que absolver de la oposición sexual. Se hicieron públicos unos vídeos que fueron presentados como prueba ante las autoridades en oposición al actor. En relación con la filtración de los vídeos de las Hoffman, es importante considerar varias perspectivas. La divulgación de estos vídeos plantea interrogantes sobre el papel de las Hoffman en el asunto. La posibilidad de que estén detrás de la difusión de estos vídeos genera dudas sobre su papel como víctimas. La pregunta clave es qué motivaciones podrían tener para sacar a la luz este material. ¿Se trata de una estrategia para desviar la atención de algún otro aspecto? ¿O acaso hay algo más que intentan ocultar detrás de esta serie de vídeos? La revelación de estas pruebas plantea un escenario complejo que requiere un análisis detenido para comprender plenamente su significado y las posibles implicaciones. Es posible que estas mujeres se enfrenten consecuencias legales en un futuro cercano. Me preocupa mucho que haya tantas irregularidades en el caso, especialmente en lo que respecta a Hoffman. Siempre he destacado este punto repetidamente. Es preocupante que no se haya prestado la debida atención al hecho de que Ginny también debería enfrentar cargos como cómplice. Esto debería haber resultado en que ya estuviera respondiendo legalmente por sus acciones. Es desconcertante ver cómo Ginny puede moverse libremente por la calle sin haber sido procesada mínimamente, mientras que Héctor está tras las rejas. Esta disparidad plantea serias dudas sobre la equidad del sistema judicial y la responsabilidad de quienes son realmente culpables del problema. Se hace este señalamiento porque, a pesar de haber expuesto el tema del hostigamiento lascivo contra su hija, Ginny la colocó en la casa del presunto agresor o la dejó allí, donde supuestamente estaba ocurriendo el hostigamiento. Al hacerlo, se vuelve tan responsable como el de lo que sucede. Por lo tanto, esta señora Ginny parece tener una gran responsabilidad en todo este asunto y hay mucho que investigar sobre su papel en el mismo. Resulta que sabemos que Héctor está en medio de esta nueva audiencia que va a enfrentar el próximo 15 de marzo, entonces estas señoras no encuentran cómo justificarlo. Obviamente, se han dado cuenta del gran movimiento que Héctor Parra ha generado para que todos creamos en su inocencia, y esto no les ha gustado. En su desesperación, sacan a la luz estos videos que pretenden ser pruebas, pero que en realidad no tienen ningún respaldo. Son unos videos filtrados por la misma Alexa, donde se muestran supuestas pruebas que ella presentó a las autoridades, en las que valoran el proceso en contra de su papá. Obviamente, en ese proceso lo encontraron culpable, y saben que está siendo condenado a 10 años y 6 meses tras las rejas por el delito de conducta inapropiada con menores. El desarrollo de los acontecimientos ha tomado un rumbo intrigante con la divulgación de los videos por parte de Hoffman. La abogada de Héctor ha advertido que esto podría conllevar sanciones legales para ella debido a la divulgación de dicho contenido. Recuerdo haber planteado la pregunta sobre las posibles consecuencias legales o los riesgos asociados con su exhibición. Es crucial tener en cuenta que estamos inmersos en un proceso legal, donde ciertos aspectos se vuelven confidenciales, especialmente cuando se trata de pruebas oficiales. No se puede divulgar información de esta naturaleza sin considerar las implicaciones legales que podría acarrear. Aquí es donde se confirma una de mis teorías, no sé qué opinen ustedes. Parece que a estas mujeres las motiva el dinero, ya que estas pruebas fueron presentadas en un programa de televisión, siguiendo la misma estrategia que utilizó Ginny cuando surgió el tema de su hija. Recuerden que lo primero que hizo fue acudir a los medios para que el asunto se hiciera viral, en lugar de acudir primero a las autoridades. Es curioso cómo, se mantuvo en silencio durante tanto tiempo, pero cuando decidió exhibirlo lo hizo de manera llamativa y ruidosa, como si fuera un espectáculo. Parece ser una farsa porque está impulsada por el deseo de obtener beneficios económicos para la señora, es un caso similar. Es innegable que en lugar de mantener en reserva estas pruebas, se sospecha que se han vendido a los medios de comunicación, presumiblemente como pruebas oficiales. Es difícil creer que no haya recibido compensación económica por divulgar esta información a la televisión. Estos eventos revelan cuál podría ser el verdadero objetivo de las Hoffman. Sin embargo, es importante considerar que estas acciones podrían acarrear sanciones legales, dado que estas pruebas forman parte de la carpeta de investigación que aún no ha recibido una sentencia definitiva ni se ha concluido el proceso de amparo. Además, esto se suma al caso de Héctor, cuya próxima audiencia está programada para el 15 de marzo. Estamos en medio de este proceso legal, aunque se haya agotado una instancia, aún falta el amparo. Por lo tanto, está claro que está prohibido filtrar evidencia en este punto del proceso. Aunque pueda no ser obvio para algunos, la abogada ha dejado en claro que exhibir información, documentos o pruebas de esta carpeta de investigación mientras el juicio está en curso constituye un delito. Es evidente que esto tendrá consecuencias legales. Sin embargo, hay varias teorías que circulan en torno al motivo por el cual se exhibió este video. Una de ellas sugiere que fue por dinero, mientras que otra implica que estas mujeres podrían estar conscientes de que todo está manipulado, insinuando que han inventado toda la situación. Esta teoría cobra fuerza considerando que el video presentado está fragmentado y descontextualizado de muchas maneras. Además, se ha planteado la posibilidad de que la persona que aparece en el video no sea Alexa, como se sugiere, sino Daniela. Estas irregularidades plantean interrogantes sobre la autenticidad y la motivación detrás de la divulgación de este material. Si este video es tan crucial para ti como prueba definitiva, no tendrías motivo para exhibirlo públicamente. La información es poder, y si todo el mundo tiene acceso a ella, pierde su valor. Por un lado, esto sugiere que ya no les preocupa mostrarlo, lo que implica que no temen las consecuencias porque saben que todo es una farsa y que están controlando la situación. Al final, si examinamos las pruebas, parece que no hay nada concreto para acusar a Héctor. Además, creo firmemente que esto tiene que ver con un asunto de dinero y el deseo de las Hoffman de llamar la atención. ¿No les parece un tanto extraño que estas mujeres presenten estas pruebas de esta manera? Parece que Ginny Hoffman está buscando dinero, pero si ese no es el caso, ¿por qué no presentar el video completo en lugar de fragmentos? Quizás así podríamos entender mejor toda la dinámica familiar y ver si finalmente le damos la razón. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.